Pues el PRD no quedó muy bien parado, no quedó ninguno de los que el PRD estaba impulsando, al contrario, aún y cuando consiguieron la cantidad de firmas, el argumento es que no hubo la representación de las 17 entidades federativas y que por eso no logran pasar a la siguiente etapa. Hay inconformidad por parte de los aspirantes, y en el caso de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, ha solicitado una aclaración puntual al comité organizador para que les digan por qué con todo y que contaron las firmas no están pasando a la siguiente etapa. Y justo platicamos esta mañana con Jesús Zambrano, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, con el gusto de saludarte, saludarlos y a sus órdenes, como siempre. Dígame una cosa, ¿le tomó por sorpresa este anuncio de que con todo y las firmas presentadas, pues quienes forman parte del PRD, quienes aspiran desde el PRD, el caso de Silvano Euroles, de Miguel Ángel Mancera, no pasaran la siguiente etapa dentro del frente? Por supuesto que sí nos tomó por sorpresa y nos llama muchísimo la atención, y eso es lo que, sin quedar claras las razones suficientes para que no pudieran tener el acceso a la siguiente fase, aunque incluso en un principio la empresa proveedora de los servicios tecnológicos al frente había informado que con los criterios que ya se habían acordado previamente, pasaban cinco, es decir, los cuatro que ayer estuvieron en el foro, más Silvano Aureoles, y luego dijeron, pero aquí apareció otro problema que tiene que ver con que no hay claridad en las fotos que tomaron en algunos lados, y tumban quién sabe qué tanto más, que los bajan, particularmente a Silvano, a menos de 150 mil, que entre él, que había juntado cerca de 300 mil y Mancera, otras 200 mil, había ya tenido alrededor de medio millón de simpatizantes, militantes del PRD, y entonces eso es lo que nos sorprende, nos llama la atención, y desde luego que provoca molestia, porque no eran los criterios, por lo menos que yo los tenga presentes claramente, que se habían establecido previamente, entonces por eso dijimos, a ver una pausa en lo que se esclarecen las cosas, espero que se esclarezcan, porque no debe haber ninguna sombra de duda sobre la transparencia del proceso, y también que no, que haya quedado dos precedentes, por lo menos, ahí asentados. Uno, que nosotros desde el PRD, o nuestros aspirantes del PRD, hicieron trampa, y dos, que no, que de dolor a una exclusión, por las razones que sea, de manera indebida del PRD, porque como anoche lo expresaron, ahí varios de los cuatro que pasaron, que merecen todo mi respeto, el PRD, lo dijeron ellos, hace falta aquí, es necesario el PRD en esta... Y se lo están diciendo, don Jesús, pero ¿qué es la pausa? Don Jesús, ¿qué es la pausa famosa que usted dijo? Y ayer le estaban diciendo, lo necesitamos al PRD, prácticamente los cuatro les dijeron quédense, pero ¿qué es la pausa, don Jesús? A ver, en primer lugar, no nos hemos salido, seguimos, permanecemos en el frente, la pausa es eso, un tiempo suficiente, que espero no sea mucho, de muchas horas o días, para que se esclarezca todo eso, y mientras, pues, nos hacemos a un ladito de la participación en los trabajos del comité organizador... ¿Qué pasa si esa explicación no les satisface o simplemente no llega? ¿Qué acciones van a emprender? Vamos a, vamos en primer lugar a esperar a que estas reuniones y estas aclaraciones se puedan presentar, no quiero adelantar vísperas, nosotros queremos actuar con mucha responsabilidad, por eso a pesar de esa pausa en el comité organizador, ayer que éramos los responsables como partido político, el PRD, de organizar todo lo referido a la realización del primer foro este que se dio, ahí estuvimos nosotros con toda la logística, con todo lo que nos habíamos comprometido, no queremos de ninguna manera alentar ánimos rupturistas, yo en lo personal no estoy en eso, quiero que se aclare y que se entienda el papel que el PRD juega en una alianza como esta, que además nosotros fuimos los principales impulsores de un método que abriera los partidos a la participación ciudadana, si no hubiera estado el PRD ahí no se hubiera dado eso. Ahora, ayer a mí me tocó platicar con una de las diputadas federales que estuvieron en el Congreso de la Unión con los colores del PRD, que aquí en San Luis Potosí sigue siendo una mujer identificada con los colores del PRD, hablo de Guadalupe Almaguer, don Jesús, y expresó su opinión mencionando que pues no ve bien con buenos ojos que haya decidido tomar esta decisión de pedir una pausa, si me lo permiten vamos a escuchar un poco de lo que nos compartió ayer en estos micrófonos. La venida, esto de la pausa, y también el decir que va a consultar Zambrano a la militancia, toda la militancia está diciendo que estos dos señores están equivocados y que sigamos en el frente, eso es lo que se está reflejando en los chats de las distintas corrientes que hay en el PRD, te lo digo yo como integrante del chat nacional de la izquierda, y me parece así que hay que decirlo como es, para eso el español es tan preciso y tan vasto, es mezquindad, es ambición, que nos diga Silvano Aureoles y Miguel Mancera exactamente qué es lo que quieren. ¿Quieren? Porque es fácil, le tiro a la presidenta. ¿Cuál es su opinión, don Jesús? ¿Están buscando algo? ¿Están buscando negociar algo? No, 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 es que califica mi estimada amiga Lupita Almaguer equivocada a esta decisión de ponerle pausa en tanto no se aclara las cosas y luego califica sin todavía saber exactamente cómo ella me dice qué quiere. Es algo, no recuerdo qué palabra dijo ahí. Mezquindad. Mezquindad. Pues ya hay una descalificación. No, yo creo que debemos merecernos respetos todos. Yo he sido muy cuidadoso en mis expresiones que tienen que ver con las resoluciones que hemos tomado, porque sí hay, hay que decirlo claramente, Erika, Jonathan, hay algunas pulsiones rupturistas, por decirlo así, en el PRD con la alianza. Yo no las comparto, pero tampoco quiero que... ¿Pero hay riesgo de que eso suceda, de que terminen saliendo del frente? Yo espero que no, yo espero que no. Bueno, así de sencillo, pero tiene que quedar todo claro porque el PRD merece respeto. ¿De qué depende la decisión? De las aclaraciones que se hagan, de las informaciones que se brindan en estas horas siguientes. ¿Qué pasa si les dan la explicación y pues resulta que aún así, con toda explicación, no hay posibilidad de que se integren ni Silvano Urales ni Miguel Ángel Mancera a la siguiente etapa? Pues si no cumplieron con todos los requisitos que sí cumplieron todos los demás y con la aplicación pareja de las reglas, pues entonces evaluaremos si no habría razón para que estuviéramos pidiendo algún favor especial para el PRD. Hay que ser respetuosos de las reglas y desde luego lo más importante es que pueda haber bases suficientes de confianza para continuar juntos en el frente. El senador Mancera mencionaba que piensa ir al INE a revisión de firmas en este aspecto, Zambrano. Pues no sé qué significará eso y cuáles serían las consecuencias, la verdad. Yo no sé cuál es su estrategia al respecto. Pues está en su derecho de pensar que podría hacerlo. Ahora, dentro precisamente de esta pausa, de esta solicitud de aclaración, si no les satisface, si resulta que se los explican y no son las bases, a mí me llama la atención lo que les han dicho hasta ahora, no tiene que ver con la representación de los 17 estados, tiene que ver con copias que no quedan claras, con imágenes que no son precisas, etc. ¿Ese es el argumento en estos momentos o es la representación en 17 estados? No, el argumento es eso que tiene que ver con lo de las fotos y vamos a ver si es verdad que esa compulsa se hizo. Queremos que todo quede claro, hombre, que se transparente. No estamos pidiendo nada especial, mandé. ¿Y si no es así, si no quedan ustedes satisfechos con la explicación? Pues ya veremos, no adelantemos vísperas, mi querida Erika. Jesús Zambrano, pues le voy a pedir que podamos estar en comunicación, entonces que podamos estar atentos a las decisiones que ustedes habrán de tomar. ¿Cuánto tiempo le van a dar al comité organizador para que les aclare esto? No, 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 aquí yo no quiero andar poniendo ultimátums, vamos a esperar. Pero en esa espera se nos van los días, se nos va el tiempo. Sí, vamos a esperar. Bueno, pues le voy a pedir que podamos estar en comunicación para ver cuáles son las determinaciones que ustedes toman. Le agradezco mucho. Gracias a ti a ustedes, muy buenos días. Buenos días, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, conversando con nosotros. A ver, hay que decirlo claramente, Erika, la espera puede quitar más de lo que están perdiendo. Porque aquí lo dijo claramente Guadalupe Almaguer, si se quedan esperando, el frente se está deteniendo. Y el frente ya no puede esperar más. Pero además...